¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal! Y como bien, podéis ver en la miniatura del vídeo Y como bien habéis visto en el título del vídeo En este vídeo, amigos y amigas, voy a dar Mi opinión sobre Emerland Plaint Este nuevo mapa que llega para esta primera temporada Demon Veil de este año 7 Para mitad de temporada, primero Empezará en partidas rápidas Y luego ya han comentado de que lo meterán En ranked, así que la verdad, que bastante Bastante interesante. Por cierto, para la gente Que no lo sepa, a día de hoy el mapa está disponible En los technical server, en los servidores De prueba Ubisoft que están disponibles En PC y como digo, tenéis ahí el mapa Para probarlo en modo exclusivo, cosa Que el primer día no fue así, pero bueno Lo tenéis a día de hoy en modo exclusivo Y como digo, lo podéis probar tranquilamente Así que como ya hemos visto el mapa Yo en su momento jugué 3-4 Horitas, creo que he jugado suficiente para dar Una opinión bastante, bastante sólida Que quiero que abajo en los comentarios también Me deis vuestra opinión, que pensáis, que opináis En base a este mapa, lo que es Por fuera, por dentro, si creéis Que va a ser un buen mapa, si creéis Que va a entrar en ranked y a la gente le va a gustar Jugar a esto en ranked, ese tipo de cosas Como digo, ya sabéis que este tipo de vídeos La verdad que me gusta bastante leer Bueno, bueno, no me quiero entretener mucho porque no quiero que el vídeo sea Muy largo porque tampoco hay mucho que comentar Empezamos, Emmerland Plate Este mapa que está inspirado en un club De campo de Irlanda, que solamente Se podía permitir la clase Alta, ¿no? La gente más rica como tal Este mapa, em... Bueno, la verdad que es uno de los mapas Bajo mi punto de vista más guapos Más bonitos que hay a día de hoy En R6, lo que es por Fuera es como un castillo, es increíble La verdad, mola muchísimo Y como digo, estéticamente es uno de los Mejores mapas que he visto En R6 por muchísimo Quiero decir, es súper guapo, mola muchísimo Y como digo, se lo han currado bastante lo que es La estética del mapa Pero sí que es cierto que como yo, ya comenté antes de que Saliese el mapa, antes de que se enseñase Nada y tal, bueno, cuando se enseñó el trailer Y todo esto, lo comenté, si es Un mapa grande, no nos gustará Prácticamente nada, no, no No es que no nos guste, sino que no va a ser Un gran mapa, y efectivamente Este mapa, lo que lo caracteriza Como tal, es que es un mapa Muy, pero que muy grande, de hecho me atrevo A decir, de que es uno de los mapas Más grandes del juego, tiene dos Pisos, como tal, pero son dos pisos Muy, pero que muy largos, sí que Es cierto que los pasillos, otra cosa Que no me gusta, son muy, pero que muy Pequeños, no caben más de dos Personas, literalmente, eso es Otra cosa que no me gusta, la verdad me recuerda mucho a Toro, no sé por qué, pero bueno También, bueno, recordando el tema de los mapas Aquí nos recuerda este mapa Bueno, muchos de vosotros habéis dicho que os recuerda A lo que es Universidad de Barlet, a mí No tanto, yo tengo que decir que a lo que me Ha recordado alguna zona en concreto ha sido El mapa de Rascacielos Por, sobre todo la zona de Bar y tal La estética y todo esto, como está hecho Me recuerda a Rascacielos Pero poquito más, realmente, ¿no? Hay un total de tres escaleras En este mapa, como digo, son dos pisos Dos pisos súper alargados, súper grandes Es uno de los mapas más grandes Dentro del juego Y como digo, es un mapa que principalmente De ser un 10, estéticamente Al gameplay como tal Dentro del juego, al defender Y al atacar, es un 5 ¿Por qué? Porque es un mapa Grande, quiero decir, es que no nos gustan Los mapas grandes, es una Realidad, no nos gusta Un mapa con 25 Habitaciones en una planta No nos gusta eso No nos gusta Que los defensores se puedan Esconder en 50.000 Habitaciones Yo, lo que quiero Es un mapa cuadrado Un mapa como Clubhouse Un mapa como Banco Un mapa como Café Que tiene tres pisos Que son muy cuadrados Que son muy tal Hacemos esto, esto y esto Pues seamos esto No hay más misterio Hay 4 o 5 habitaciones Por planta y ya está No hay más misterio Sin embargo, en este mapa Pues sí que es cierto Que hay mucho Mucho sitio Por esconder Al que te puedes esconder Como defensor Creo que este mapa Beneficia muchísimo A los defensores La verdad Por ser tan grande Porque puedes salir Por un montón de sitios Un mapa donde se puede hacer Un montón de spawn pick Y como digo Hay tres escaleras Hay muchísimas zonas Por las que puedes pusear Otra cosa que no entiendo Es la claraboya La zona de arriba Oiga, del todo La terraza Es algo inútil Completamente Que no te sirve Absolutamente para nada ¿Por qué? Bueno, porque es que No la puedes utilizar Es que yo me pensaba Que la claraboya La terraza La podías utilizar Como atacante No puedes utilizarla La quieres utilizar Tienes que hacer rappel Y que te vean Los 25 jugadores Que estén jugando En defensa Entonces Realmente Es lo que os digo Creo que es un mapa Que beneficia muchísimo A los defensores Creo que es un mapa Que incluso es un 80% Para los defensores Completamente La verdad Y sinceramente Súper grande Pasillos Súper pequeños Súper estrechos Donde no caben más De dos personas Muchas habitaciones Habitaciones donde No hay tantos objetos Cosas que se agradece Pero Hay muchísimas habitaciones Muchísimas habitaciones De verdad Pocas trampillas Y realmente Poquito más Quiero decir Es que Realmente No es un mapa bueno Porque es un mapa grande Es que yo ya lo comenté Es que no hay nada más Que comentar Solamente tenéis que probarlo Solamente tenéis No sé Por lo que hayáis visto Y tal Ya me diréis vosotros Pero es que Solamente por ser un mapa Tan grande Es lo que hace Que sea malo Es lo que hace Que en vez de ser Un 10 estéticamente Que lo es En gameplay Sea un 5 Es que es una realidad Es que es un 5 de mapa Es un rascacielos 2.0 Es un torre 2.0 Son mapas grandísimos Y que la gran mayoría De cosas que han puesto No sirven para nada No sirven para nada La terror Es que no entiendo Lo de la claraboya De verdad No entiendo Lo de la claraboya Que yo Tenga que utilizar La claraboya Que yo tenga que ver Por la claraboya Y tenga que Hacer rappel No lo entiendo Tío ¿Por qué tengo que hacer rappel Para utilizar la claraboya? Si está precisamente Para que los atacantes Tengan otra vía Por la que atacar Como tal Y por la que pillar En este caso A los defensores ¿Por qué no hay Una claraboya Como por ejemplo Hay en el mapa de banco? ¿Por qué por ejemplo No hay una claraboya Como hay en el mapa de café? ¿Por qué por ejemplo No hay una claraboya Como hay Yo que sé En el mapa de consulado? No la entiendo Te lo juro La terraza de este mapa Lo que es la claraboya De este mapa No la comprendo La verdad Pero bueno Es que no hay muchas cosas Que comentar Es un mapa muy grande Es un mapa Que son dos pisos Tres escaleras Muchas habitaciones En un mapa Donde Bueno En este caso Los breacher Pues hacen muchísima falta En donde te pueden salir Desde muchísimos sitios Los defensores Creo que Un mapa también Por lo que me he dado cuenta Que Vas a tener que utilizar Mucho las ventanas Vas a tener que atacar Muchas veces En espacios muy pequeños Muy reducidos Hay una bomba arriba En la que literalmente La gran mayoría de veces Por lo menos nosotros Atacamos desde un balcón Desde un balcón Donde no caben más de dos personas Y donde perfectamente Te puede piquear un defensor Y llevarse a esas dos personas Rápidamente Sin ningún tipo de sentido Eso es otra cosa Que no entiendo De verdad ¿Por qué no hacéis Los pasillos más grandes? ¿Por qué tengo que ir pegado A mi compañero detrás? Para que me salga un defensor Y nos mate a los dos Cuando no debería ser así Cuando no debería ser así ¿Por qué haces las habitaciones Tan grandes Y los pasillos tan pequeños? No tiene sentido No tiene sentido De verdad Y poco más Es que realmente A mi es un mapa Que principalmente No me ha gustado Porque es un mapa grande Tío Es que de verdad ¿Qué les cuesta hacer Un mapa cuadrado? ¿Qué les cuesta hacer Un mapa pequeño? Es que no tiene Ningún tipo de sentido ¿Qué les cuesta Hacer un mapa Que sea rápido A aprender? Un mapa como Clubhouse Un mapa como Consulado Un mapa como Banco Un mapa como Café Mapas Si os fijáis De los mapas Que siempre me baso Me fijo Son de los que primero Llegaron a este juego Y es que son los mejores Es que Es que son los mejores Son los cuadrados Son los que Lógicamente más nos conocemos Pero Es que no tienen más Es que son tres pisos En cada piso Hay Una Tipo No hay más Es que no No tiene No tiene más La verdad Es que no Son fáciles de aprender ¿Sabéis? Entonces creo que este mapa Yo no lo haría Pero creo que este mapa En Ranked Se va a banear muchísimo La verdad Muchísimo Creo que es un mapa Que se va a jugar muy poco Yo por mí lo jugaría Aunque no me haya gustado el mapa Yo lo voy a jugar Y yo por mí lo jugaría En Ranked Porque no hay otra cosa A la que agarrarse A día de hoy Que no sea este nuevo mapa Sorprendentemente Esto es una realidad Estoy cansado de jugar Siempre en Consulado Aunque sea buen mapa Estoy cansado de jugar Siempre en Clubhouse Aunque sea buen mapa Quiero jugar en Favela Y eso que es un mapa De mierda Pero quiero jugar en Favela Y sé que es un mapa De mierda Pero quiero jugar Algo diferente Y esto Lo necesitamos Pero yo me estoy quejando De un mapa Que podría ser muchísimo mejor A lo que es ¿Sabéis? Entonces La verdad que no hay mucho más Que comentar Gente Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Y poquito más Es que realmente Lo que se carga el mapa Es que es grandísimo Es grandísimo Estéticamente mola muchísimo Está muy guapo Pero hay cosas absurdas Que no entiendo La verdad Muchísimos spawn picks Muchísimas zonas Que favorecen a los defensores Pocas zonas Que favorezcan a los atacantes Pasillos muy pequeños Balcones pequeñísimos No sé La verdad No sé Han hecho Han hecho Han hecho Algo raro Han hecho algo raro Que veremos A ver A lo mejor Luego yo lo juego Y me termina gustando más Pero de momento no De momento no me ha atraído Absolutamente nada Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece amigos y amigas Dejadme vuestra opinión Abajo en los comentarios Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Nos vemos Adiós, adiós